Buenos días señores, gracias por la colaboración como siempre, básicamente una visita de las normales que tenemos con los jugadores y aprovechando un poco las circunstancias de las semifinales, hablar un poco del partido del que viene y hablar un poco de lo que pasó acá en esta ciudad el domingo y a la misma victoria, así que ese partido del domingo un partido que está bueno, el 75% del partido lo jugamos con 10 hombres y aún así el victorio se dedicó a patear a Carlos Disco, el chino Disco está totalmente lesionado, fuera prácticamente de la temporada casi con la violenta barrera que tuvo por la espalda que era roja aquí en cualquier parte del mundo y ojalá que la Comisión Cardinal decir que existe y los árbitros vean los videos y que deberían de actuar de oficio porque una jugada de esa, violenta, barrida por la espalda, jugador que lo manda fuera de la cancha ni a María le saca, la verdad que es lamentable y es lamentable porque nos vinieron a patear en nuestra propia casa tiene un entrenador que habló durante toda la semana en victoria, Héctor Vargas toda la semana habló de la metraje habló mal del árbitro que era un árbitro que no lo quería y le dio efecto porque lo intimidó lo descarcelalizó y la verdad que al final de cuentas en ese partido el domingo nos puede costar la temporada Bueno, no, Motagua no está en la ventaja, el hecho de que tengamos jugadores lesionados que estamos el cuarto técnico médico de Motagua está haciendo lo imposible por recuperar tal vez a alguno de ellos aparte de la baja de Melvin Valladares también por la roja que tuvo estamos hablando de un medio de cuatro jugadores sin lugar a dudas que cambia la accionaje del equipo porque ha sido un equipo constante que Motagua ha tenido ha sido alineaciones domingo a domingo que ha estado teniendo y al final de cuentas vamos a empezar 11 contra 11 la desventaja que tenemos es que si va a victoria con la misma política a jugar y a patear, a pegar y los árbitros se van a dedicar solo a llamar la atención a los jugadores y no va a tarjetear y no va a expulsar gente ahí sí estamos en desventaja porque si en nuestra propia casa nos vinieron a patear vinieron a agarrar patadas en nuestro propio estado, en el estado y en el estado y bien la verdad que no sabemos que puede pasar en serio bueno yo la verdad que desde que se hizo el cambio de entrenador que se habló que había que buscar un cambio de actitud un cambio de una recuperación de identidad de la institución me siento más orgulloso que nunca de los jugadores me siento más orgulloso del plantel siento que cada día los jugadores están más comprometidos con la institución y sin lugar a dudas, como bien lo dice Donaldo el hecho de haber jugado con 10 jugadores prácticamente todo el partido y que aún así nunca nos vinimos del mismo, siempre estuvimos encima del rival eso es una demostración de que el equipo está para lo que está, está para ser campeón Presidente, ¿cómo toman las declaraciones de Oliver Crisantos? que él comentaba que en la ceiba, pues, Notáguo va a vivir un infierno bueno, no, nosotros no vamos a responder ningún tipo de declaración de ningún jugador respetamos lo que diga la Crisantos lo que no respeto es su actitud violenta en la cancha pero ya, por algo, ya han tenido dos expulsiones a la selección nacional que le han costado a la selección nacional le han costado partidos que se han llevado a un país de encuentro ya tuvo una expulsión contra México y tuvo una expulsión contra Brasil y en ese aspecto, el mejor se dedique a aprovechar su fortaleza física que tiene su talento que Dios le ha dado para jugar fútbol y dejar de estar lesionando compañeros porque un día de esto va a dejar un jugador deseado con esa violencia de medidas que tiene en este país, por eso los árbitros nunca son invitados a un mundial o no son tomados internacionalmente en cuenta porque jugadas violentas como la de él son permitidas y para el caso para la demostración ahí está que cuando él ha salido con la selección nacional las veces que ha jugado las pocas veces ha sido expulsada mi respeto para Victoria como institución como equipo porque han venido hicieron bien su campaña durante todo el año pero el partido que vinieron acá fue un partido desleal provocado por su entrenador que toda la semana habló mal del arbitraje hondureño lo intimidó se vino a burlar de nosotros se reclamó todo el juego se metió a la cancha y el cuarto árbitro y los árbitros nunca dijeron nada y en ese aspecto aparentemente el pasaporte extranjero les da temor a los árbitros hondureños y si fuera hubiera sido a clavastín segurito que lo hubieran mandado a las duchas